El 40% de las fosas en los cinco panteones municipales se encuentran olvidadas, es decir, los dueños o familiares de estos nichos no cumplen con sus impuestos y su pago de conservación anual. En entrevista con el Administrador General de Panteones del municipio de Oaxaca de Juárez, Tomás Soriano Hernández, aseguró que esta administración se está solicitando un proyecto denominado refosas para poder rescatarlas y reutilizarlas. Tenemos que hacer primero un censo, de ese censo se tiene que llevar a sesión de Cabildo y que nos los autoricen sobre todo para poder nosotros sacar los edictos, cumplir con la normatividad legal para poder nosotros poder ahora sí que recuperar o rescatar esas fosas. Una vez que se apruebe en Cabildo dicha solicitud, primero se tiene que realizar un censo para saber exactamente cuántos nichos olvidados hay, posteriormente se notificaría si hay datos en la administración y por último se realizarán los desplegados necesarios en los medios de comunicación. Precisamente dándole a conocer a todo el público de que tiene fosas acá en los diferentes panteones y que son sabedores de que no han pagado o no han venido realizando sus pagos año con año, pues para que pasen a esta administración que se encuentra ubicada en la avenida Hidalgo, esquina congaleana, para poder regularizarse y poder recuperar y no perder sus derechos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.